Hola, yo soy Marily Díaz y este es el Storytime de hoy, enviado por una seguidora. Contiene temas delicados. Todo esto comenzó en mi infancia. Yo era una niña muy tranquila, me encantaba jugar con mis Barbies y sobre todo amaba ver una caricatura que se llamaba Los Momins. Me gustaba mucho porque al verla yo me transportaba en ella e imaginaba que vivía con una familia feliz, que se quería y se amaba mucho. Pero la realidad es que entre esas cuatro paredes que eran mi casa, vivíamos un infierno al lado de mi papá. En casa éramos cuatro, mi mamá, mi hermano, mi papá y yo, pero el ambiente era sumamente tóxico. Recuerdo con tristeza cómo mi papá le p***a horrible a mi mamá. Recuerdo cómo ella lloraba y le tenía tanto miedo, ya que además de agredirla físicamente, mi papá la tenía amenazada de muerte. Siempre le decía que si lo dejaba, él la buscaría para amar. Por eso mi mamá no se atrevía a irse. Por eso soportó tantas cosas. Mi madre temía por su vida y la vida de nosotros. Realmente era un tormento la vida que llevaba, pues nosotros como niños no podíamos ni caernos y rasparnos porque ya mi papá la culpaba y hasta por eso la agarraba gulpes. En esa casa siempre habían gritos, pleitos, llanto y dolor provocados por él. Una vez fuimos a una fiesta y algo le pidió mi papá a mi mamá, pero ella no le hizo caso, pues con eso tuvo para romperle la nariz. Yo lloraba de miedo y tristeza porque me dolía ver a mi madre sufrir. Era pequeña, pero deseaba que algo malo le pasara a mi papá. Incluso llegué a pedirle a Dios que hiciera que se muriera y así acabara nuestro sufrimiento. Pero no pasó. Al contrario, todo aquel infierno estaba por ponerse peor. Esto que les voy a decir a continuación me duele en el fondo de mi alma y se los juro que estoy llorando al escribirlo. Cuando yo tenía siete años, recuerdo que una noche yo estaba dormida en la cama. Mi papá me cargó hasta un baño que teníamos afuera de la casa. Me subió a un tanque y ahí quiso abusar de mí. Cuando me puso en el tanque yo me desperté y al ver lo que estaba tratando de hacer me paralicé. No pude reaccionar, no supe qué hacer. Las únicas palabras que salieron de mi boca fueron Por favor no me hagas nada papá. Pero no me escuchó. Ese malnacido empezó a tolarme con sus asquerosas manos. Yo me estaba muriendo de miedo. Temblaba de miedo y empecé a llorar. Solo era una niña de siete años. Era su hija y me estaba haciendo eso. Esa noche no pudo abusar más de mí. O al menos eso pienso. No sé si me habrá hecho algo más, pero si así fue, quizá mi cerebro lo bloqueó. Pero con lo que recuerdo, bastó para que le tuviera mucho miedo desde pequeña. Y es que desde ahí empezó mi martirio. Cada noche era un tormento para mí. Me daba miedo el solo dormirme. Ahora siempre me ponía una almohada encima de mí. En mis pechos, en mis partes íntimas y a los lados. Y abrazaba a mi hermano en mi intento de protegerme para que ese maldito no me hiciera nada. Pero nada, nada de esto importaba. Él aún así me to... Un día me quedé dormida en la maca y me levantó algo que empecé a sentir en la boca. No hace falta mencionar qué era. ¿Pero en qué cabeza cabe? Yo me movía según yo haciéndome la dormida para que desistiera, pero no funcionaba. Por último, no sé de dónde saqué fuerzas y valor, pero me levanté y lo insulté para que me dejara en paz. Yo era una niña, pero sabía que eso no era normal y no estaba bien. Me daba pena y miedo lo que me estaba sucediendo. Aquella vez me dejó en paz, pero sus abusos se siguieron repitiendo. Con decirles que una vez me ofreció 10 pesos para que lo dejara verme bañarme. ¡Era un enfermo! ¡Era un enfermo! Así pasó el tiempo. Crecí con mucho rencor hacia él, pero nunca dije nada. Ni a mi mamá, ni a mi hermano. Me quedé callada por temor a que no me creyeran o a que mi papá les hiciera algo malo. Cuando yo iba en la secundaria, recuerdo que un día regresé de la escuela. Hice mis quehaceres y en la tarde me senté en un sillón que teníamos a ver televisión. Después de un rato me quedé dormida, cuando de repente sentí algo en mi... Esto es difícil de describir y quizá difícil de asimilar, pero es verdad. Ese hombre me estaba empezando a meter los dedos. Yo me levanté de golpe. No había nadie en la casa más que él y yo. Aquella vez no pude más. Lo insulté y le dije hasta de lo que se iba a morir. Ya había pasado más allá de sus abusos, pero igual que siempre no dije nada a nadie. Solo le rogaba y le rogaba a mi madre que lo dejara, pero ella no podía. Temía por su vida y a mí me tocaba seguir soportando todo aquello. Un día cuando me estaba bañando, me di cuenta de que él me espiaba. Eso se lo conté a mi mamá y también le dije de la vez que él me había ofrecido 10 pesos para verme bañarme. Mi mamá le preguntó si era cierto y por supuesto el muy cobarde le dijo que no. ¿Y sabes qué me dolió más? Que mi mamá no me creyó. Que mi mamá no lo corrió. No hizo nada. Yo pensaba que esa sería su reacción. Echarlo de la casa, insultarlo, enfrentarlo. Pero no sucedió. Ese resentimiento me lo cargo hasta ahora. La amo, pero aún no puedo perdonar que no lo haya corrido. Quise decirle de una vez todo lo que él me había hecho, pero no pude. Tiempo después, mis tías y mis primas se empezaron a quejar de que mi papá las espiaba. Porque déjame decirte que con el tiempo vivimos con más personas en casa. Todas se quejaban, pero nadie hacía nada. No entiendo por qué. Después, cuando ya fui creciendo más, no lo quise cerca de mí. Cada día mi desprecio hacia él crecía más y más. Un día, cuando yo tenía ya 18 años, él quiso pegarle a mi mamá. Y la defendí al grado que yo terminé golpeada. Sin pensarlo mucho, marqué a la policía para que de una vez por todas lo refundiéramos en la cárcel. Pero al ver eso, él agarró lo primero que vio y huyó cobardemente. Mi madre, irónicamente, lloró. No sé realmente si fue por lo que había pasado, porque me golpeó o porque se fue. Yo lo denuncié, pero no pasó nada porque solo era el golpe en la cara. No se presentó a ninguna audiencia, pero por lo menos salió de nuestras vidas. Aunque claro, dejó que se calmaran las cosas y después quiso volver con mi mamá. Y aunque suene mal, la amenacé con irme de la casa si ella volvía con él. Gracias a Dios no lo hizo y seguimos nuestras vidas sin ese malnacido. Con el tiempo, ella conoció a un gran hombre que ahora lo considero mi padre y que a pesar de no serlo, nunca me hizo nada malo. Después, yo conocí a mi esposo y luego llegaron nuestras hijas. Desde que nacieron, yo juré protegerlas siempre de todo y de todos. Siempre estar al pendiente de ellas, siempre creerles. Y es que me moriría si les llegara a pasar algo como lo que me pasó a mí. Cuando mi papá se enteró de que yo estaba embarazada, me mandó a decir que quería que le presentara a mis hijas. Obviamente me negué. Claro que no iba a dejar que las viera siquiera. Tampoco le acepté nada de lo que él me quiso dar para ellas. No quería ni quiero que se les acerque. Nunca permitiría que ellas conocieran a ese pervertido, acosador y violador. Mi esposo conoce mi historia y tampoco lo quiere cerca de mis hijas ni de mí. Mi familia sabe muy bien cuánto lo desprecio. Pero me dicen que no debo ser mala. Que él es mi papá. Pero ellos no saben todo lo que me hizo. Desgraciadamente, él vive en el mismo municipio que nosotros. A veces me topo con él en la calle, pero no puedo sostenerle la mirada. Aún me da miedo. Aún no he sanado. He intentado tomar terapia, pero me da vergüenza. Me duele recordar todo. Y de hecho, desde que empecé a escribirlo aquí, me sacó lágrimas. Me duele tanto recordar a esa pequeñita de 7 años siendo abusada por la persona que debía protegerla. A mis 30 y tantos años me sigue afectando. Como les mencioné, tengo a un hermano y desconozco si también a él le hizo cosas. Yo sospecho que sí, pero él nunca quiere hablar de eso y lo entiendo. Espero algún día poder superarlo porque realmente, aunque pasó en mi infancia, es algo que no queda ahí. Quienes somos abusadas cargamos con esos miedos toda la vida. Mi esposo me escucha y siempre lloro cuando recuerdo mi infancia. A veces digo, pobrecito de él que tiene que lidiar con este resentimiento porque a veces me pongo mal de la nada. A pesar de todo, confío en que algún día voy a sanar. Y me reconforta el saber que el padre que tienen mis hijas es un hombre respetuoso, que las ama y que jamás las vería de otra forma. Espero puedas relatar mi historia y sirva para que las mamás estén alertas siempre. Muchas veces esa persona que daña vive bajo el mismo techo. Ojalá después de escuchar mi historia decidan siempre creerle a sus hijos y hagan algo al respecto cuando ellos por fin se atrevan a contarles lo que les pasa. Que hagan lo que una madre y un padre deberían hacer. Protegerlos.